1 2 1 2 3 4 5 5 7 7 7 8 10 11 12 13 13 14 15 15, 19 15, 19 25 pesos 15, 20 20 pesos 20 pesos 20 pesos 35 pesos 36 pesos 55 pesos 30 pesos 50 pesos 30 pesos 12 pesos El jamón costó I dije 41 45 La cebolla costó ¿Quién sabe? Y 32 Para cuesta La cebolla costó 13 pesos Queso 12 pesos 12 pesos 13 mítasas 13 13 A cebolla 14 8 pesos 19 25 25 pesos Quién sabe? Vamos a ver ¿Cuál es lo que estoy dando? ¿Cuál es lo que nos está dando? ¿Cuál es el sándwich?